Música ¿Quién quiere este bini? Vale ¿Y este? Vale Venga, vamos a la cama A tomarlo con el papá y la mamá Vamos, venga Ahí su leche Venga Venga, sube Gonzalo Tú también Si se le ha dejado un poco fresquita Porque están sudando No, ahora te lo da Ahora te lo da ¿No te apetece lechita? Uy, levanta la que tendrá aire, Alonso Sube Sube la que no tendrá aire Hola No, te gusta tragar aire Alonso, lo que luego te duele la barriguita, cariño Así ¿Quieres, cariño? Te da la mamá Como si fueras un bebé pequeño Uy, ¿de quién es esa moneda? A ver si va a estar el pirata Papá Ah, del papá ¿Y si está el pirata? ¿Es que no te apetece la leche esta mañana? Vale Te la he hecho fresquita Para que te refresques Al final sí que quería leche Que me estaba engañando Que me estabas engañando Gonzalete Súbelo, Alonso Que no te entre aire Ya ¿Ya está? ¿No quieres más? ¿Todavía te queda? No Ya está leche Yo ya ¿Te ha gustado? Sí Vale Voy a dejarlos ahí un poquito Viendo los dibujos de los piratas de Blakemobile Y así cojo mientras yo el uniforme Y todas las cositas para vestirlos Que Dani se los va a llevar al cole hoy El papá se va sin vosotros Venga, corre Papá Papá, no te vayas sin ellos Nos vamos Adiós, Alonso Adiós, papá Adiós, papá No, si el papá se va con vosotros Vale ¿Te lleva el papá al cole hoy? ¿Qué pasa? La mamá va sin zapatos Madre mía Venga, que se va corriendo a ponerse zapatos Vamos No, pero los tacones ahora No, hijo Hoy tacones no Vale Ahí, mamá Ahí, venga Gracias Vale, ya está Ya está, uno y ya está Madre mía ¿Qué me va a hacer? Ponerme los tacones a las ocho de la mañana Venga Venga Vale, qué bonita voy Con el pijama y los tacones ¿Así bien? ¿Otro? ¿Otro? No, ya está bien Uno El pantalón Una camiseta blanca Las sandalias rojas Y el bolso rojo Vale Ropa preparada Qué gusto Me encanta ducharme ahora por las mañanas Porque por las noches como Ya hace calor Me levanto asqueada Y así me voy a trabajar Fresquita, fresquita Vale El móvil Ahí Arriba Vale Voy a coger el bolso Que tengo que cambiármelo Que ayer llevaba otro Y a trabajar Estoy terminando De montar aquí en el coche Un stories que me acabo de hacer De flipada total A ver Si me aclaro Así Muy a la lluvia de estrellas Vale Publicar Ay, mira mi Pau Con Gabriela Que se han ido a Madrid A pasar unos días Ay, no se publica Claro, si es que no tengo cobertura Aquí en el garaje Bueno, me voy Bueno Ya estoy desayunando mis tostadas Y por ahí está Juanba, no te rías de mí Juanba se ríe de mí cuando grabo en la oficina Estoy comiendo Pau Estoy comiendo Pau Y voy a abrir Operación Bikini Dice Y tiene una barriga Y voy a abrir Un paquetito que me ha llegado De tu tete Bueno, me llegó el otro día Vamos a ver Lo que hay A ver Va a haber Los de estos que son mis favoritos Y se le estaban estropeando Para llegar a buscarlos Y los he vuelto a pedir Porque son de verdad Los que más me gustan Porque con echarle un poco de agua Se limpian Y listo Tropecientos Pero es que ya no es por dos A ver, a ver A cubiertos Porque nos han dicho en el cole Que tenemos que Que hacer un poco más de presión Porque comen siempre con las manos No utilizan casi nunca los cubiertos Y entonces Le he pedido estos Que pinchan mucho mejor Más que los de plástico A ver si al ser más fácil Le va mejor Porque es que parecen animalicos todavía Es que van a ser las sandalias De donce Que son como las botitas Estas que llevaban este invierno Pues la colección de verano Que han sacado Unas sandalias preciosas Y ya es La última talla Más grande Así que Son las últimas Que van a poder ponerse Aquí Está Andrea Y está poniendo una cara Pero la enseño Qué gracia Son súper bonitas Además Muy flexibles Y cómodas para andar A ver Esta es la caja sin fondo Es que mira que grande es Esto Bañador Qué desayuno Le estoy dando Con un unboxing en directo Una vajilla De plástico De esta amarilla Que también la que tenía Estaba ya para tirar Así Renovamos Ah Estos son los gorritos Con protección De los rayos uva A la playa ¿Veis? Con la visera Y esto para proteger El cuello Que los tenían los pobres Sin Ah Otro bañador Sin ningún gorro Cada vez que íbamos a la playa Estabas Otro plato Para renovar La vajilla Dos canzuncillos De estas pañal Para empezar Con la operación Pañal Aunque lo tienen muy lejos Pero bueno Para ir poco a poco Introduciéndole ya Esas cosas Más cosas De la vajilla amarilla El otro plato Dos bol Y dos vasos Bueno La montaña Va subiendo ya Para dejar el resto Y por último Dos tazas Una con la G Y una con la A ¿Qué os parece? Adiós Juan Ya voy con Dani En el coche Vamos a por los peques Hoy al final En el trabajo He ido solo por la mañana A la hora de comer No me gustaba Mucho el menú Que había hoy Y me he venido A comer a casa Y así descansaba Un poquito también Porque estoy Bueno ya no Pero estaba súper cansada Digo así como Y me apuesto un poco A descansar Porque ayer tuve Un viaje a Madrid Que había un evento Había una presentación De una aplicación de móvil Que se llama Vida Médicos Que hacía un tiempo Hice una colaboración Con ellos Y la estuve trasteando Y tal Y me pareció Súper buena idea Porque es una aplicación Para hacer consultas Con médicos A través de la app Y la puedes hacer A cualquier hora Vale La primera La primera consulta Es totalmente gratuita Y luego ya Las siguientes Que quieras hacer Son 20 euros Y la verdad Que me gustó Mucho mucho Vino el chico Que creó la aplicación Vino uno de los médicos Una chica médico Que trabaja En la otra cara De la app Y bueno Estuvieron pues Contándonos todo En qué consistía Por lo visto Es una aplicación Que crearon en Suecia Y bueno Allí Ha sido súper revolucionaria Hasta el punto De que La seguridad social Sueca Ha cogido esa aplicación Y la ha integrado En su programa Y cualquier ciudadano Que esté inscrito En la seguridad social Puede hacer uso de ella O sea Me parece Una revolución Porque es muy cómodo Te ahorras El ir al médico El hacer Todas las colas Por ahí En las salas de espera Cuando estás Por ejemplo Con los nenes malos Que lo único Que quieres Estar en casa Tranquilo Pues todo eso Te lo ahorras Te pueden hacer Recetas médicas Que tú las imprimes Directamente Con el móvil Desde casa Y puedes ir a la farmacia Y me gustó mucho Pero claro No dejo de ser Una súper paliza Porque me levanté Un poquito antes De las seis de la mañana Fui Estuve allí toda la mañana Luego por la tarde Volví O sea Fue un palizón Pero mereció la pena Además estuve con Algunas de las chicas Que conocía por Instagram Y les pude poner Cara A través de la pantalla Y bueno Y fue muy bien Que nos dejo Un vídeo Muy pequeñito Resumen De mi escapada A Madrid De ayer Y bueno Me voy ya Bueno y al final Del vídeo Hay una sorpresa Mirad con quien Terminé Y a la vuelta Nos vemos con los peques Que estamos llegando ya Al cole ¡Suscríbete al canal! Y ahora vamos a hacer una demostración De cómo se hace una consulta La vamos a hacer en directo Porque la verdad Que todavía la aplicación La he trasteado Pero no he usado Gracias a Dios Nadie se ha puesto malo Así que no he tenido Que dar uso Hacer uso de ella Pero vamos a hacer una demostración A ver Qué tal funciona Y así también aprendo yo Para futuras ocasiones Que tocaremos madera Que sean pocas Antes de hacer la llamada Tenemos que rellenar Todos los datos personales Me han preguntado Que qué enfermedad tengo Le he puesto que no tenía ninguna Pero que quería hacer Uso de la aplicación Para probarla Y mirad Me va a atender Miguel Cabrero de Cabo Ok Confirmado Me ha puesto que en 10-15 minutos Me llamará Ya me está llamando Ha tardado 3 minutos Vamos a ver Qué nos dice Miguel Buenos días Miguel Hola Buenos días ¿Qué tal? ¿A ti más? Bien Te estoy grabando ¿Vale? Vale, vale Perfecto Te estoy llamando Desde Madrid Que estamos haciendo aquí El evento De la presentación de vida Ay, qué ilusión Como ha terminado Antes de lo que esperaba A ver, a ver Y yo había sacado El ave de vuelta A las 3 menos algo Me he venido a ver Al primo Nicolás Ay, qué gracia Qué sorpresa Le voy a dar Cuando me vea Mira con quién estoy ¿Quién es este chico? Hola Colasín Ay, que me come Ay, que me come ¿Cómo estás? ¿Ha venido la tita a verte? Uy Y estaba comiendo Toma, ¿quieres una fresa? Venga Elige una Una Vale Muy bien ¿Dónde está tu habitación, Nico? Enséñamela Dame la mano Dame la mano Y enséñame la habitación ¿Dónde está tu habitación? ¿Dónde está? ¿Está allí? Venga, vamos Vamos a ver A ver A ver A ver A ver La habitación de Nicolás Oh, qué bonita ¿Ese quién es? ¿Ese es Blue? Anda El oso Blue Y esa es tu camita de mayores Oso Blue Oso Blue Te chazo Adiós El viernes venimos Y te traigo los primos Para jugar ¿No? No Sí Sí que venimos el viernes Vale Corre a descansar Que tienes cara de sueño ya Sí Tíralo un beso a la tía ¿Le tiras un beso? No Ay, que se va la tía Agua Toma, ponle el tapón ¿Tú sabes ponerle el tapón, Gonzalo? ¿Cómo has pasado el día? ¿Has pasado buen día, flequillo? Y Alonso Míralo Alonsete Alonsete Saluda Míralo Con la galleta en la boca Una, dos y tres Por ahí se baja ¿Cómo has subido? ¿Qué le pasa a Gonzalo? ¿Quieres agua? ¿Qué le pasa a Gonzalete? ¿Qué te duele algo? Está así quejica Anoche se despertó Sobre las doce o así Quejándose Y estuvo una hora quejándose Míralo ¿Qué te duele, cariño? ¿Qué te duele? Nos vamos corriendo a urgencia Ayer ya tuvo el comportamiento de cerrar Y mirad cómo está No para de llorar No deja que lo toquemos No deja que lo toquemos No sabemos qué le pasa Hace así todo el rato No sé si es que le duele el oído Nos vamos corriendo a ver Qué nos dice el pediatra Vente con la mamá Ale, ya hemos salido del médico Menos mal que hemos venido Porque nos ha dicho que tiene Inflamación En los oídos Y en la garganta Y como todavía no tiene fiebre Se lo hemos pillado a tiempo Entonces ha dicho Que dos días de ibuprofeno Y listo Qué bien así No tenemos que darle antibiótico Ni nada Menos mal ¿Eh Gonzalete? Que te has quejado ¿Verdad? Ahora sí Qué pedido Pero ¿Sabéis por qué lloraba tan tan fuerte Cuando lo hemos sacado del cole? Pobrecito Nos ha venido peste Digo Se ha hecho caca Y nos hemos puesto a sacarle El cañalete Y tenía la caca ahí El pobre que no le salía Estaba súper estreñidito Y por eso le dolía Y lloraba tan fuerte Así que con una cosa y la otra Total Que nos estaba avisando Que lo lleváramos al mes Como este fin de semana Nos íbamos a Madrid Así nos dejábamos esto cerrado No sea que se ponga algo malo allí Que es un jaleo Que por cierto Os aviso ya El sábado A las 11 de la mañana Vamos a estar en el Parque del Retiro Firmando libros de los Wombats En la caseta 283 Así que Información de la quedada en Madrid Que tenía muchas ganas De hacer algo en Madrid Para poder conoceros Y os esperamos ¿Quieres que te compremos Un gorrito para el sol? Ahí no ¿Sí? ¿Te probamos uno? Ahí ¿Sí? Venga Y Gonzalo Gonzalo ¿Quieres que te compremos Un gorrito? Sí Hemos venido H&M Para que se compre Dani Alguna cosita Que quería comprarse Algún pantalón cortito ¡Ay, el tino! Toma, cariño Toma, mi amor Y mirad Qué pantalones más chulos Este Vaquero Que es así un poco como Rollo retro Parece Los Levis Los 511 Son los famosos Pues en corto Y luego este Que es así como una bermuda Pero entre rollo Bermuda Y deportivo Está guay Ale, nos vamos corriendo A coger el coche Que son ya casi las 8 Y es hora de que Cienen los pequeñajos Llevamos Una bolsa Llena de cosas Dani se ha comprado Cuatro pantalones A los nenes Les he cogido Unas camisetas básicas Para combinar Luego con los bañadores Y con ropa así de trapillo Le he cogido Los bañadores De ballenas Bueno, ahora Ahora os enseño Cuando tenga un ratito así Tranquila Os enseño todo lo que hemos cogido Porque había cosas chulísimas Muy bien Cómo se monta Gonzalo Solo porque es mayor Y Alonso ¿Sabe montarse? Alonso ¿Tú sabes montar solo? A ver Móntate tú solo En el carrito A ver Una Dos Y Toma ya Que mayor Cuida No te caigas Por el lado Siéntate bien Vale Bravo ¿Qué comes Gonzalo? ¿Un poquito de pan? Qué bueno ¿Dónde estaba el nene? Aquí está ¿Aquí está? ¿Y quién lo ha puesto ahí? Ahí ¿Dónde? Ahí Estaba en la bici ¿Y qué hacía ahí el nene? Que no está en la salita de los juegos Uff Oy 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 Madre mía Sí ¿Lo llevas a su sitio? Venga Guárdalo Que pareces un dinosaurio Con ese pijama Gracias a los sete ¿Sabes qué vamos a hacer? Vamos a plantar lentejas ¿Vale? Plantamos lentejas Como en el cole Muy bien Ahora vamos a poner Unas poquitas Aquí Toma Ahora le vamos a poner El algodón Vamos a dejar un hueco En el centro ¿Vale? Para que le entre el agua Por aquí Ole que lentejas más modernas Con discos Desmaquillantes Venga Ahora el agua ¿Dónde ponemos el agua? Ahí Ahí Venga ¿Y cuánta ponemos? Mucha o poca 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 Vale Una Mira Uno A ver A ver Agua ¿Dónde están las lentejas? Alonso ¿Las ves? Ahí Gonzalo ¿Dónde están las lentejas? Ahí Ahí Vale ¿Quieres gafacho, Gonzalo? Toma Toma ¿Quieres, Alonso? No ¿No? Vale ¿Pan integral? Vale ¿Este es la mamá? ¿Este es la mamá o Spot? Spot Spot ¿Y este quién es? Mamá No Es que vamos a contar el cuento El cuento es de cuentas sin chupeta No ¿Dónde está la flor? A ver quién encuentra las flores Aquí Vale ¿Qué hay aquí? Teta La chupeta no, Alonso Vamos a contar el cuento sin chupeta Teta Ah Está pintando Vaya El árbol La papá El árbol Muy bien Ahora Ahora que está pintando Ay ¿Esto qué es? La flor La Y ahora la casa ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno Ahora que ya están los pequeños durmiendo Estoy comiéndome un polo de chocolate Que estos del Mercadona Me pierden Como estoy con lo del aparato Y me noto la encía así No tengo dolor Pero sí me noto la presión Y con el polo Por la noche me refresca un montón Y me deja Lo voy a enseñaros Las compritas Mirad Unos calcetines Para Dani Que son así marineros Y llevan Un marinero chulísimo Con tatuajes de corazones Y me han gustado mucho Porque luego Cuando se pongan los deportivos Con un pantalón cortito Y el calcetín así Para arriba Va a quedar Un poco guiri Pero creo que chulísimo No sé si me dejará luego ponérselo Pero lo voy a intentar Para los teques Hemos comprado estos pantalones Veis Que son así rollo chino Pero cortito Que le he cogido la talla 86 Ellos llevan ya Un poquito más Pero es que los he visto Que daban bastante talla Así que le he cogido esa A ver qué tal Si no pues Lo cambio y súper baratos 8 euros 7,99 Me encanta Luego no he podido resistirme He visto estos bañadores Azul clarito con ballenas Y llevan el cordón Amarillo Y me ha parecido Súper bonito Y este Igual 7,99 Muy barato Porque luego Para que se llenen de tierra Me niego a gastarme más A conjunto con el pantalón Veis Que os he enseñado Un polo Azul marino Nada Clásico El típico de siempre Pero tiene un azul Chulo Porque es así Como desgastado Este vale 5,99 5,99 Baratísimo Les he cogido Camisetas Básicas Básicas Blancas De girantes He cogido 4 Uf Que me atragando Con el polo Le he cogido 4 Porque valía La segunda unidad Estaba al 50% Y entonces valía La primera 7 euros Y la otra Pues 3,50 A ver Aquí vienen ya Las cosas de Dani Se ha cogido Este pantalón Que es el que os he enseñado Antes de la tienda Que era así Rollo Sport Chic Pues Le quedaba Chulísimo Y este valía 20 euros Si no me equivoco Si 20 euros Se ha cogido Uno cortito Negro Vaquero Este era un poco más caro Este valía 25 Pero ya ves tú Un pantalón de hombre 25 euros Que la ropa de hombre Siempre suele ser Mucho más cara El vaquero Que os he enseñado También Le quedaba Fantástico Se tiene que poner Un cinturón Porque La cintura es bastante ancha Pero con una correa Queda muy chulo Este también 20 euros Otro más Así marrón El típico chino Como el de los nenes Pero corto Y este vale 20 euros También Cuatro pantalones Apañado El Dani Y por aquí hay Así Dos gorritos Blancos para los peques Para la playa Con el ancla Que le quedaba Que te mueres Y ya está Eso es Ya por fin ha llegado Mi momento de relax Y voy a ponerme Una serie Que este ratito Para mí es Sagrado Estoy viendo ahora La serie De por 13 razones Os las recomiendo 100% Estaban Las Chicas de De mi mesa Del trabajo Todas Viendo la serie Y todas las mañanas Hablaban de ella Mientras desayunábamos Y al final Me entró la curiosidad Y he empezado a verla Y es Chulísima O la recomiendo Por 13 razones Se llama Bueno Nos vemos pronto